Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a que podamos ver una más de las utilidades de llevar un polímetro en el coche. El mismo lo podemos utilizar para medir voltaje de la batería, voltaje de la batería en arranque, cosa que yo os mostraré en un próximo vídeo. Nos sirve, por ejemplo, para comprobar las bombillas, comprobar si nos llega voltaje a determinados elementos, comprobar el estado de los cables, probar los fusibles, etc. Una más de las utilidades que a lo mejor no habéis utilizado es la de comprobar, por ejemplo, el estado de la batería durante el arranque del vehículo. Eso lo podemos hacer en el compartimento del motor, pero bueno, hay una posibilidad más que a lo mejor no la conocíais y puede ser interesante, y es comprobar el estado de arranque de la batería, el estado de la misma, cuando el vehículo está arrancando, medido directamente en la toma del mechero. La toma del mechero, por lo general, una vez que damos a la llave del contacto, va a estar alimentada en todo momento y es un buen punto para poder conectar nuestro polímetro. Cogeremos los puntos del polímetro y, con la ayuda de un adaptador de mechero, de los que hayamos podido utilizar para otro tipo de aparatos que hayamos tenido conectado al coche, podemos reciclarlo, le conectamos una regleta de conexión de electricidad, conectaremos las puntas del polímetro y ya lo tenemos a punto. Este, por ejemplo, el cable está demasiado largo, se podía cortar un poquito el mismo, pero bueno, no he querido cortarlo, lo he dejado de la longitud que estaba originalmente. Y nada, enchufamos, no tenemos voltaje, el polímetro está marcando una pequeña fluctuación, pero bueno, es normal en muchos polímetros que esto suceda, y damos a la llave del contacto. Vemos que nos marca la tensión de la batería en el momento de dar a franque. Es, por ejemplo, en este caso, 12,21 voltios. 23, va afilando ligeramente. Vamos a dar contacto y la tensión va a bajar. Hay que tener en cuenta que si la tensión bajase excesivamente, por debajo de 9,5 voltios aproximadamente, tendríamos problemas con la batería. La batería no estaría aguantando la arrancada del vehículo. La tensión vuelve a subir ligeramente, 11,2, 9, hasta que se estabilice en el voltaje normal de batería, que suele ser unos 13,5-13,8 voltios. Como veis, es una utilidad más que podemos sacarle al polímetro, el comprobar la tensión de la batería sin tener que abrir el compartimento del motor para ver realmente cómo está la misma. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nada, un saludo y que sigáis visitando la página web ReparaTúMismo. ¡Gracias!